Música Yo quiero tener mi cocina, que gracias a Dios ya la tenemos, y creo hacer mis recetas, y que nadie venga a decirme qué es lo que tengo que mezclar, lo voy a mezclar yo. Siempre creo ser cocinero de mis propias recetas, no que nadie me marque qué tengo que cocinar. Si no hubiera llegado la crisis, este proyecto no hubiera existido. ¿Qué ocurre? Pues que llega la odiosa crisis, que tanto daño ha hecho aquí a España, pero que a ciertas compañías nos dio a pensar. Pero yo creo que en ese camino también nos cruzamos con la nanofibra de grafeno. Toda la generación de las bondades de la cal, con la resistencia y la fuerza que le da la fibra de grafeno, pues sale un producto que se llama Grafen Stone. O sea, nació un producto diferente. Licenciado en Ciencias Químicas para la Universidad de Sevilla. Lo único que he hecho está en el sector de pintura y buscar nuevos conceptos. Nosotros compramos el primer saquito de grafeno, se lo añadimos con toda ilusión al producto y eso no se diluye. Ciento y pico de probetas, casi las 200 probetas se llegaron a romper, a probar, a ver que no funcionaba para nada, que no hacía absolutamente nada. Esa combinación de polímeros y dispersantes es lo que hoy en día lo tenemos como la forma de la Coca-Cola. El proyecto nace con 3.000 euros. Nosotros partimos de que no podíamos coger un avión. No teníamos dinero para hacer ferias y pagarnos los aviones. Estamos en 35 países realmente vendiéndose y cerca de 60 países donde haya un contrato firmado.